El objetivo principal es apropiarnos del tema. O sea, primero apropiarnos del tema y entenderlo. O sea, entrarle de lleno al asunto de la corrupción y verlo como algo propio. Para a partir de ello, sí, ya empezar a cambiar conductas, empezar a discursar sobre el tema y entonces empezar sí a mover el ámbito de cómo se ha venido moviendo la corrupción. Gracias. Gracias.